A todos los equipos, denominados Factory, también a los equipos privados, por qué no venir a platicar con nosotros, darnos un punto de vista acerca del crecimiento y desarrollo que ha tenido este campeonato nacional de motocross, que ha crecido enormemente, de verdad que sí. Quiero mandarle un saludo cordial a mi amigo Fred Bernal, presidente de la Asociación de Motociclismo del Estado de Nayarit, y a toda mi gente de Coralambia City Ranch. Mi segunda casa, Tepic Nayarit, les mando un abrazo a mi gente de Tepic, que por ahí andan a ver si se escapan.